Estamos viviendo un terremoto político. La gente no confía en los parlamentarios, no confía en las empresas, no confía en el gobierno, en el Estado, en los gremios. Y por eso queremos pedirle formalmente a la Presidenta que volvamos a ser 38 senadores y 120 diputados. Queremos reformar el binominal, pero no queremos más parlamentarios. Chile no se lo merece. Con la misma fuerza que la Presidenta ingresó a este proyecto en el Congreso y que fue aprobado por sus parlamentarios, le queremos pedir por la situación que vive Chile, por el descrédito de la clase política, que revierta esa decisión. Seguir con 120 diputados y con 38 senadores le da transparencia a Chile. La política no va a mejorar por aumentar el número parlamentario, por aumentar los senadores y los diputados. Esa plata, ese gasto tiene que ir a proyectos sociales. Por eso, Presidenta, dé una señal, una señal clara, potente, que ante los errores usted es capaz de rectificarlo.